Mami sabe que está otra cosa, esto que tenemos no es normal Yo no sé cómo llegamos a esto, pero sé que no va a terminar Y lo que pasa es que encontré contigo lo que quería Y ya no tengo na' que ella busca Así que dale mami aprieta conmigo que vamos pa' allá, vamos pa' allá Aprieta conmigo que vamos a gozar la vida Con sus colores, con su forma bonita y sus sabores Aprieta conmigo que vamos a gozar la vida Aquí no hay caída, vamos a gozar lo que el cuerpo nos pida Lo que tenemos no es un cuento rosa, pero como siempre estamos bien